Y serias irregularidades y malas prácticas fueron denunciadas en contra de la Municipalidad de Quilicura y sus máximas autoridades, que supuestamente sería cómplice de puestos de trabajo arreglados, títulos profesionales falsos, entre otras acusaciones. La Municipalidad, por su parte, asegura que de haber irregularidades, estas no fueron advertidas antes por quienes debieron exponerlas y que se están tomando todas las medidas pertinentes. Este es un reportaje de Hora 20. Escandalosas y graves acusaciones llegaron hasta nuestro departamento de prensa a través de una denuncia en contra de la Municipalidad de Quilicura y puntualmente contra su alcalde, el ex-TC y hoy independiente por la nueva mayoría, Juan Carrasco. La denuncia, además, no es por un solo hecho en particular, sino que son varias las irregularidades en que este alcalde al mando del municipio supuestamente incurre, por lo que iremos abordándolas una por una. Primero está el posicionamiento de personas de su confianza y familiares en cargos para los que no están calificados y recibiendo además sueldos importantes. Específicamente se plantea el caso de Marcia Ibarra, prima hermana de la esposa del Edil, quien ha desempeñado varios cargos dentro del municipio. Efectivamente se ha contratado a varias personas que son familiares del alcalde, que todos sabemos dentro de la Municipalidad que son sus familiares directos, entre ellos una en particular, que es la que a nosotros nos consta, que se trata de una prima hermana de la mujer del alcalde, del señor Carrasco. Lo irregular en este caso, más allá de que esté emparentada con Carrasco, es que ejerce estos cargos en mérito a su calidad de ingeniera de la Universidad Tecnológica Metropolitana, para lo cual presentó una fotocopia de título de ingeniera industrial que figura en los archivos del municipio. Aquí la imagen que logramos obtener durante nuestra investigación. A continuación, una carta firmada por la encargada de títulos en ese minuto de dicha casa de estudios, en que se niega rotundamente que Marcia Ibarra sea ingeniera industrial de dicha casa de estudios. Siendo esta información, posteriormente, una vez más, confirmada por el establecimiento educacional mediante un correo electrónico proveniente del director de la Escuela de Industria de dicha universidad. Es una fotocopia que tiene ningún timbre, tiene timbres, pero como una fotocopia. Y encima se le habría colocado un timbre de la municipalidad, como tratando de validarlo, y fue ingresado a la dirección de educación. Obviamente eso generó ciertas sospechas, se hicieron las consultas presenciales a la Universidad Tecnológica Metropolitana y se informó que ese título era falso. Plan directora del CEPLAN, directora de aseo y ornato, y siempre ha ganado una remuneración bastante importante, pero ha atendido, por supuesto, a su título profesional, a su preparación. Hablamos con el administrador municipal de Quilicura, Cristian Muñoz, y se manifestó sorprendido con la denuncia, pero asegura que ya se levantó un sumario para llegar al fondo de la situación. Y hace hincapié en que la cercanía con el alcalde no es un motivo para dudas. Y si se comprueba la falsedad del documento, se tomarán las sanciones correspondientes de comprobarse el supuesto engaño de Marcia Ibarra. Ella no ostentó jamás un cargo directivo, ya fue primero una prestadora de servicio, segundo, la relación de carácter familiar yo la desconozco porque además no es una materia que nosotros no involucre. Sin embargo, respecto a sí lo que usted menciona, que tiene que ver con un informe emanado de la Universidad Tecnología Metropolitana, quiero comunicarles que con fecha 8 de abril, mediante oficio del Departamento de Educación Municipal, firmado por la directora señora Carisma Aguar, oficio número 70, se informa respecto y se solicita instruir una investigación sumaria respecto a las eventuales situaciones que pudiesen ocurrir respecto al tema del certificado de título de la señora Marcia Ibarra. Por medio de las entrevistas realizadas, constatamos que el compadrasgo es otra gran preocupación al interior del municipio y denuncian casos como el de Nancy Parada, a quien fue contratada a honorarios para diversas asesorías en el Departamento de Educación Municipal, en su calidad de psicóloga, recibiendo montos millonarios por concepto de estos trabajos, que para quienes denuncian son reiterativos y solo una forma de justificar los dineros, y que estos supuestos proyectos no eran sino informes no muy extensos que nada aportaban, por los cuales cobró en cuatro años cerca de 150 millones, pagos que además no figuran en los registros de transparencia municipales. Nancy está casada con el jefe del Departamento de Control, Guillermo Quiliñán. Hace unos informes, ese es su trabajo, unos informes psicológicos, y por ese trabajo ella ha estado percibiendo sumas bastante altas, bastante millonarias. Sus servicios son repetidos, en general no aportan nuevos antecedentes. Lo más grave de esa situación, aparte de que ella es la cónyuge del señor Quiliñán, el director de control de la Municipalidad de Quilecura, lo más grave es de dónde provienen los fondos, porque esos dineros fueron pagados a esta señora en virtud de los fondos de la ley CEP. En su explicación, el hombre de confianza de Carrasco descarta influencias de Quiliñán, asegurando incluso que Nancy prestaba servicios antes de estar casada, y por otra parte asegura que su trabajo es vital para el desarrollo escolar en la comuna. Sin embargo, no descarta revisar por qué las remuneraciones de parada no se incluyeron en los listados de transparencia, pese a que responsabiliza también a quienes fueron directores de educación en períodos anteriores. Una situación que seguramente hay que revisar desde el punto de vista cuál fue su cometido. Es una profesional que atendía, cierto, por mucho tiempo colegios, y además su cometido, si en un momento fueron revisados por el mismo departamento de educación y no fueron observados, la verdad que es bastante extemporáneo lo que se está diciendo hoy día. Si su antecedente estuviese en un momento, debiese haber sido puesto por las mismas personas que a lo mejor te están transmitiendo la información. En ningún momento es inhabilitada por tener, en este caso, primero te aclaro que el director de control no es el titular, es una subrogancia, ya, que es una subrogancia transitoria, pero aclaro que si su antecedente estuviese en un puesto anteriormente, debiese haber sido comunicado. Revisar, primero la página de transparencia municipal, nosotros tenemos mucha preocupación de que estén todos los elementos. Como política municipal se solicita a todos los directores subir mensualmente, porque además es transparente que sepan tus salarios, tus obras, si existen. Por lo tanto, también, cada departamento es responsable de subir los antecedentes. Si usted me dice que esto no se subió a la página de transparencia, también es responsable del mismo departamento que está generando esta información. Las prácticas antisindicales son otro hecho que se le acusa a Juan Carrasco luego de que despidiera supuestamente al secretario de la Asociación de Funcionarios de la Educación y acusan, además, actos de matonaje contra los integrantes de la institución sindical. Se creó un gremio, que es la Asociación de Funcionarios, que se creó para proteger los derechos de los trabajadores. Esto fue el lunes pasado, creo que fue el lunes 31 de marzo. Al día siguiente, por ley, era obligación comunicárselo al alcalde, decirle que se había formado esta asociación. Sin embargo, el día 1 o 2 de abril fue despedido el secretario de esa asociación. Ese mismo día 2 de abril, personas de toda la confianza del señor Carrasco cruzaron a la oficina de la Dirección de Educación, desarracaron las puertas de uno de los de la presidenta de esa asociación. En este punto, el administrador municipal de Quilicura es enfático y categórico en declarar que si hay algo por lo que este municipio se caracteriza es por su tolerancia y apoyo a la sindicalización y aclara que si fue removido el secretario de esta recientemente formada agrupación, Alfredo Riquelmer a su nombre, fue porque en su calidad, además de director del Departamento de Educación, no podía pertenecer a directivas sindicales y porque, según dicen desde el municipio, aumentó el sueldo a diversos funcionarios que integraron la agrupación de manera desmedida e irregular, materia que está siendo también investigada. La mirada de la administración del alcalde Juan Carrasco, quien además fue un... quien yo soy funcionario de Carrera, fue nuestro dirigente sindical del municipio. Por lo tanto, acá no existe una práctica, digamos, ni casa de bruja a los trabajadores que legítimamente quieran constituir un sindicato. El Departamento de Salud Municipal tiene actualmente tres gremios. El Departamento de Educación actualmente tenía, recientemente tenía dos y hoy día tiene un tercero. Y el municipio en el cual nosotros laboramos, tenemos dos asociaciones gremiales. Por lo tanto, hay una política de mesa permanente de trabajo que existe acá de encuentro con la autoridad y quien administra respecto a situaciones particulares que afectan a los gremios. El alcalde Juan Carrasco no es legítimo, los gremios. Hay situaciones particulares en quienes constituimos, eso sí, cargos directivos de confianza. Obviamente estamos en una situación distinta a participar en un gremio. Podemos hacerlo como afiliados, pero la verdad que no tiene la misma connotación de ser dirigente. O si no hago un paso al lado y dejo de ser director o dejo de ser jefatura en algún grado. Pero quienes estamos en la Administración del Estado no podemos ser juez y parte de un departamento y además ser dirigente. Finalmente preguntamos al administrador municipal por 700 millones correspondientes a fondos de la subvención especial preferencial que supuestamente fueron gastados y no fueron debidamente justificados y que a lo largo de la investigación surgió información de que habrían sido cuestionados por Contraloría. El municipio dice no tener conocimiento de solicitud alguna por parte de la Contraloría y además dice no estar al tanto de dicha supuesta anomalía en los montos C.